Bienvenidos a la quinta edición de la TV Municipal de Remurpe. Aquí les presentamos el resumen de noticias. Este 8 de marzo, la Remurpe realizó un saludo extensivo a aquellas mujeres peruanas que contribuyen a la mejora de nuestra sociedad. ¡Feliz día mujer! Aquí un saludo del secretario ejecutivo de Remurpe, Eduardo Barzola. ¡Oigámoslo! En una semana donde las diversas instituciones y organizaciones se aprestan a celebrar el fin internacional de la mujer, para Remurpe es indispensable reflexionar sobre los avances en los derechos y la igualdad de las oportunidades de las mujeres, sobre todo en la implementación de acciones de los gobiernos locales que garantizan dos derechos. Es obvio que en nuestro país, como parte de un proceso que se vive dando a nivel mundial, se está avanzando a paso firme en los derechos de las mujeres y ellas están tomando conciencia de la exigibilidad de sus derechos. Es importante porque para organizaciones como Remurpe, que promueven la democratización en nuestro país, en los espacios locales consideramos que la ciudadanía es el núcleo de la democracia y que la expansión de esta ciudadanía está bloqueada si no se generan igualdad de oportunidades y equidad en el trato de las mujeres para que desarrollen o expandan las capacidades en las dimensiones económicas, políticas y culturales. Convencidos de ello, desde la Remurpe, en sus costos años de vida institucional, hemos apostado por la organización de la regidora que culminó el año pasado con la articulación de la regidora en la Asociación Nacional. Se ha organizado una cierta jornada de desarrollo de capacidades con las mismas regidoras en las dos regiones del país. Actualmente, hemos logrado establecer una alianza con la Unión Iberoamericana de Municipalistas para el desarrollo del proyecto Généralo, proyecto que se implementa a nivel de tres países de la región. En Ecuador, con la Municipalidad de Ibarra, en Bolivia, con la Municipalidad de Covija y en Perú, con la Municipalidad Distrital de Castilla de la Región Piura, que busca transversalizar el enfoque de género en las gestiones municipales y que tiene como resultado la organización de la municipalidad para atender la problemática de la mujer, mejorar su capacidad de planificación incorporando el enfoque de género, así como las acciones y proyectos que las favorezcan a desarrollar presupuestos sensibles al género. El conjunto de esta intervención es donde recogerán las lecciones aprendidas y diseminarán las enseñanzas a otras municipalidades. Del 19 al 21 de marzo se realizarán en Apurímac reuniones de capacitación en la formulación de proyectos de inversión pública menor dirigidas a los responsables de las oficinas de desarrollo económico local y servidores públicos. El objetivo es contribuir en el incremento de la inversión pública para mejorar la situación de las familias campesinas que dependen de la crianza de alpacas en las regiones de Apurímac y Ayacucho. Esta actividad se realiza en el marco del proyecto Pacocha, ejecutado por Remurpe, Soluciones Prácticas y el apoyo del Gobierno Regional de Apurímac a través de su gerencia de desarrollo económico. En medio de celebraciones en diferentes regiones de nuestro país, el 8 de marzo se festejó el Día Internacional de la Mujer. La alcaldesa de la Municipalidad Distrital de la Arenal en Piura, Malve Suma Sandoval, quien destacó por su nivel de inversión en la premiación realizada por la Remurpe, nos comentó sobre las actividades que organizaron en su distrito y envió un saludo a las mujeres en esta fecha. Bien, en primer lugar por agradecer a Remurpe por esta oportunidad de poder dirigirme a las mujeres en este día a nivel internacional. En cuanto a su pregunta, señorita, bien, sí, en la Municipalidad venimos trabajando, realizando diversas actividades sobre equidad de género, con todas las organizaciones, tanto de mujeres como de hombres, con todas las organizaciones sociales de aquí de nuestro distrito, y realizando cursos de despacitación, actividades que lo realizaron otros días en la Plaza de Armas con el apoyo de la orden de la Iglesia de Paz, con temas, ¿no?, referente a la mujer, con el tema de la violencia, con temas en cuanto a los derechos que tenemos las mujeres, ¿no? Hay diversas actividades que hemos realizado durante todo el año y en este año también tenemos programado varias actividades, ¿no?, que debemos realizar teniendo en cuenta la equidad de género. Ok. Señora alcaldesa, para el día de hoy, la Municipalidad ha programado una serie de actividades, ¿nos podría comentar qué actividades más o menos? Sí, estamos realizando hoy día, el día central, en el camino del pabellón, que va a haber una charla sobre violencia familiar con dos profesionales que van a venir de la ciudad de Piura, y luego se va a hacer una ceremonia de homenaje a todas las mujeres, después un almuerzo de confraternidad con todas ellas. Hay algunos presentes que estamos preparando también. Ok. Señora alcaldesa, ¿algo por agregar en este Día Internacional de la Mujer? Quizá un saludo. Sí, pues para saludar en este Día Internacional a todas las mujeres, ya que este homenaje representa, creo yo, un homenaje de reivindicación a todas ellas por la lucha de equidad de género, ¿no? Por aquellas que están, el día en que quisieron exigir su derecho a voto, venimos buscando eso, la identidad de género, ¿no? Darle la importancia y la relevancia que se merece el aporte en las mujeres, en la sociedad, no solo como pieza clave en las familias, sino también fuera de ellas. Y sobre todo, reconocer el trabajo y su participación en las diversas áreas, ¿no? Sociales, políticas. Esta reivindicación, pues, es una lucha constante para que se puedan desenvolver en todos los ámbitos de la solidaridad, la cual debe ser valorada por toda la sociedad, ¿no? Mi salud, pues, a todas las mujeres en este día, a las madres, a las que trabajan en las oficinas, a las que desempeñan pasiones políticos, a las que trabajan en las distintas organizaciones sociales del país, ¿no? Y que, con la voz fuerte de mi idea, que tenemos muchas de las mujeres, pues, hemos conseguido lo que hasta ahora tenemos, ¿no? La sociedad ha podido valorar y reconocer, yo creo, que es lo que debemos seguir haciendo. Mi saludo a todas ellas y que el Señor derrame muchas bendiciones con cada una de ellas. Con el objetivo de promover la equidad de género en el Distrito de Castilla, el 8 de marzo se firmó el Acuerdo Protocolario de Colaboración del Proyecto Généralo entre la Unión Iberoamericana de Municipalistas, la Municipalidad Distrital de Castilla, en Piura, y la Remurpe. La firma se realizó en el marco de una serie de actividades en la ciudad de Piura, desarrolladas del 6 al 10 de marzo, y se iniciaron con la primera visita del equipo de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, representados por la doctora María García Pizarro, directora de la Agencia de Cooperación de la UIM, la doctora Ana Falú del equipo de la UIM, y Eduardo Barzola, secretario ejecutivo de Remurpe. En una entrevista realizada el 8 de marzo a la alcaldesa del Distrito de Castilla, Violeta Ruesta de Herrera, nos comentó sobre la importancia de este acuerdo en el siguiente audio. Efectivamente, nosotros muy contentos de firmar este convenio, y primero agradecemos a Remurpe, realmente por haber apostado en este distrito de Castilla, y de la provincia de Piura, Perú, al haber elegido un convenio entre la Municipalidad Distrital de Castilla, Piura, y la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Gracias a la respuesta y gracias a estas dos objetivas presentativas que vienen desde la Ciudad de España, y responsables de una amiga, María García, y la otra amiga argentina, Ana Falú. Realmente nos han sido muy contentas, y sobre todo fortalecidos el trabajo que desarrollarán nuestros técnicos, nuestros funcionarios, también nuestras expectativas de debate, y también asumir el compromiso político, y la voluntad de querer hacer realidad este convenio, y todo lo que se puede seguir fortaleciendo las capacidades de la mujer castellana, de nuestros técnicos, para lograr la actividad en general a través de este proyecto general. ¿Cómo es que se verá beneficiada a la población con la firma de este acuerdo? Bueno, nosotros nos sentimos muy contentos el día de ayer, por un acuerdo con alguien, de un municipio, de todos los regidores, que nos damos unanimidad y suscribir este convenio tan importante para el Instituto de Castilla, y con nuestra ciudad de Ciberio, americana, y especialmente nuestra institución, ¿no? La UIC, como dice, recibiendo tanto experiencias y capacitación, ¿no?, a nivel nacional. ¿Qué actividades son las que van a plantear a partir de este convenio con la población femenina? Lo primero que va a ser un diagnóstico, se han hecho ya unas visitas a algunas instituciones importantes que contribuyen al desarrollo de nuestro querido Instituto de Castilla, y estructuralmente estaremos con nuestros técnicos, brindando todo, o elaborando todo este diagnóstico, después de elaborar estrategias y políticas, tanto públicas como locales, para desarrollar los pesos de que el Instituto de Castilla y comprometiéndonos a hacerle un seguimiento, como dicho yo, y todo lo contundo para lograr, pues, la idea del dinero con mucha dignidad, igualdad de oportunidades, para eso para los hombres y las mujeres. Tengo en cuenta de que la firma de este convenio busca un propósito que es, sobre todo, generar y promover lo que es la equidad de género. Dentro de esta firma, sé que se está realizando en el marco de algunas actividades, que viene realizando también conjuntamente en la Municipalidad de Castilla. ¿Nos podría comentar qué actividades se han desarrollado en esta semana? Sí, nosotros se dejó una semana que venimos desarrollando diferentes actividades, de centralización, sobre todo en la zona rural. Hemos iniciado específicamente en el caserío Terela, con talleres de capacitación, de recreación, y también de participaciones amplísticas, culturales y deportivas. Lo hemos hecho de manera descentralizada el día de ayer, también con nuestros comités de bajo de leche, los hijos de la iglesia y organizaciones. Fue un gusto compartir testimonios de muchas mujeres de la región. Fue un éxito, pues se puede decir, y realmente es valorable el interés de la mujer ciudadana, castellana y peruana, para seguir capacitándose, preparándose para que los diferentes espacios donde se encuentran puedan brindar también sus testimonios para lograr este proyecto tan importante como este que no lo es la iglesia. ¿Cuál es el objetivo principal que busca la firma de este convenio protocolario? Bueno, realmente que cada mujer conozca sus deberes, sus derechos, y que realmente sea una mujer fortalecida y emprendedora, y realmente que logre el empoderamiento en este campo de la mujer castellana. Ok, muchas gracias, señora alcaldesa. ¿Algo por agregar o tal vez algún saludo para todas las mujeres que hoy están celebrando el Día Internacional de la Mujer? Bueno, pues quiero agradecer a Recupe, tanto a nuestro amigo Anel Roja, que en la ciudad de Piura, de cual manera me ayudó a lo básico de la que está ahí a nivel nacional, y sobre todo a la Unión Hidroamericana de Municipalistas, que también están estas dos mujeres tan representativas y con excelentes talleres que nos han brindado, y también aprovechar para dar un saludo a todas las mujeres castellanas y a Esteluana también. En este sentido, yo creo que hemos hecho hoy día como municipio un homenaje, un agradecimiento y un reconocimiento público a un equipo de mujeres que realmente realizan una labor en favor de la población castellana. Ok, muchas gracias, señora alcaldesa. Gracias a ustedes, y no tengan la menor duda que seguiremos trabajando denodadamente en la construcción de un castillo donde los varones y las mujeres podamos vivir y convivir en un espacio de igualdad de autonomía es. Muchas gracias. Con el objetivo de fortalecer las relaciones de coordinación entre los gobiernos locales y gobiernos regionales de San Martín, Huánuco y Ucayali, y consensuar propuestas de políticas y estrategias para la mejora de la cadena de valor del cacao, este 16 de marzo, en Pucalpa se realizará el primer encuentro interregional de gobiernos locales, denominado Promoviendo la Competitividad de la Cadena de Valor del Cacao. Entre los panelistas invitados se encuentran representantes del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía, Produce y Sierra Exportadora. Carlos Arana, del equipo técnico de Remurpe, nos presenta el avance de ejecución de gasto de las municipalidades al mes de febrero y nos entrega el número 12 de su boletín Observatorio Fiscal. Saludos, amigos de Remurpe. Aquí, en esta sección de TV Municipal, vamos a presentar las inversiones al mes de febrero de los gobiernos locales. Así tenemos que, después de un inicio en que se dio un atraso de inversiones de los gobiernos locales debido al nuevo periodo de gestión municipal 2011-2014, los gobiernos locales mejoraron sus inversiones en el mes de febrero del presente año. De acuerdo a información del mes CIAF, las municipalidades invirtieron 601 millones frente a los 158 millones que ejecutaron en el mismo mes de febrero del año pasado, haciendo un incremento real de 264. Los gobiernos locales también superaron a las inversiones realizadas por los otros niveles de gobierno. El gobierno nacional invirtió 276 millones y los gobiernos regionales 253 millones durante el mismo periodo, como podemos apreciar en el gráfico número 1. Los proyectos en que más gastaron los gobiernos locales fueron en transporte con 169 millones, sanamiento con 129 millones y educación con 62 millones. En transporte destacaron los del área urbana con 113 millones, mientras el saneamiento fue compartido entre el área urbana con 66 millones y el área rural con 63 millones. En educación se utilizaron principalmente los recursos en infraestructura y equipamiento con 40 millones localizándose en los departamentos de Cusco, 6 millones, Loreto 5 millones, La Libertad 4 millones y Piura 4 millones, entre otros. Las municipalidades que más invirtieron fueron de los departamentos de Cusco, con 82 millones, Lima con 72 millones, La Libertad con 45 millones y Cajamarca con 43 millones. En avances de ejecución las municipalidades registraron 7.1% al mes de febrero, con lo que mejoraron a los 2.8% marcados el año pasado durante los dos primeros meses. Los mayores avances se dieron en las municipalidades de los departamentos de Tumbes con 16.3%, Loreto con 14.7%, San Martín con 11.7%, Lambayeco con 10.2% y Huancabalica con 9.0%. Este avance de ejecución es significativo al darse dentro de una variación del presupuesto de proyectos de los gobiernos locales de 6.965 millones de presupuesto de apertura a 10.463 millones de presupuesto modificado. Variación nominal de 50% durante estos primeros meses. Esto debido a la prolongación de inversiones que viene permitiendo la utilización de saldo de balance del 2011, política demandada por los gobiernos locales y consideradas en la ley de presupuesto de este año. Si muy bien, se ha dado durante estos dos primeros meses alguna situación de estado de emergencia, vemos que en algunas zonas donde se ha sido declarado por un estado de emergencia, como podemos observar en el mapa, los departamentos de Tumbes tienen un avance de ejecución de 16.3%, como se habían dicho, Piura 8.5%, Lambayeque 10.2%, La Libertad 8.8%, y Huancabelica 9%. Esto es importante remarcarlo en la medida de que si muy bien las lluvias pueden afectar la ejecución de proyectos, pero hay localidades o municipalidades que han impulsado de todas maneras proyectos importantes para sus localidades. Así tenemos también que en el ranking de las primeras municipalidades en inversión, tenemos a las municipalidades de Altavillos Alto, en Lima, la de Porvenir, en San Martín, de Milpuc, en Amazonas, y Copallín, de Amazonas también. A nivel provincial, las municipalidades de Anta, en Cusco, Acobamba, en Huancabelica, Zarumilla, Tumbes, y Alto Amazonas, en Loreto. Son las principales municipalidades que han ejecutado mayores presupuestos durante estos dos primeros meses del año. Finalmente, estimados televidentes de la TVT Municipal, anunciamos la salida de nuestro Observatorio Fiscal Número 12, que en esta edición hace un compendio de información de las inversiones de los gobiernos locales durante los últimos cuatro años, así como de la recaudación y las transferencias a los gobiernos locales. Esta información creemos valiosísima y la compartimos y la pueden encontrar en nuestra página web www.remurpe.org.pe o comunicándonos a observatoriofiscal.remurpe.org.pe Ahí podemos contestar todas sus inquietudes, hasta otra nueva edición de nuestro espacio de seguimiento del presupuesto de las municipalidades. Durante la semana se han aprobado una serie de decretos legislativos que refuerzan la fiscalización ambiental en la minería informal, entre otras medidas complementarias. Willy Torres nos explica al respecto. Amigos de TV Municipal, nuevamente bienvenidos. El día de hoy vamos a analizar cuatro decretos legislativos que han aparecido en las últimas dos semanas, promulgados por el gobierno central y que han generado diversas reacciones en la pequeña minería. Vamos a analizar los cuatro decretos legislativos. En principio, el decreto legislativo 11.0 lo que hace es regular la interdicción de la minería ilegal en toda la república, así como establecer medidas complementarias. Lo que dice este decreto es que se declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución de acciones de interdicción relacionadas con la minería ilegal a fin de garantizar la salud de la población, la seguridad de las personas y la conservación de los recursos naturales y los ecosistemas frágiles. Así como además establecer de manera adecuada la recaudación tributaria y el desarrollo de actividades económicas sostenibles. Lo que se pretende con este decreto es, en principio, la formalización de toda la minería, de la pequeña minería a lo largo de todo el país, así como establecer acciones de interdicción, es decir, acciones de intervención respecto a los insumos, así como las maquinarias que se utilizan en el caso de la minería informal ilegal. Seguidamente pasamos a analizar el decreto legislativo 1101, el cual establece medidas para el fortalecimiento de la fiscalización ambiental como mecanismo de lucha contra la minería informal. En este caso, este decreto tiene por finalidad establecer las medidas para el fortalecimiento de la fiscalización ambiental de las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal como mecanismo de lucha contra la minería informal y así asegurar nuestros recursos naturales, así como también las actividades productivas de las zonas donde se están desarrollando actividades ilegales con la minería informal. Esto va de la mano con la resolución ministerial que ha sacado el MINAM, por el cual se fortalece la oficina de evaluación y fiscalización ambiental, es decir, que la OEFA va a tener muchas más atribuciones y competencias para el tema de la fiscalización ambiental a nivel nacional. El tercer decreto legislativo que vamos a analizar es el decreto legislativo número 1102. Este decreto legislativo lo que hace es incorporar más artículos al Código Penal para establecer los delitos de minería ilegal. En principio lo que se hace con este decreto legislativo es incorporar a los artículos 307A, 307B, 307C, 307D, 307E y 307F, el cual detalla el aumento de las penas para la minería ilegal establece sus formas agravadas, establece de igual manera como delito el financiamiento de la minería ilegal, establece también como otro delito la obstaculización de la fiscalización administrativa, señala cuáles son los actos preparatorios de la minería informal, así como también señala la inhabilitación de funcionarios públicos que establezcan la posibilidad de realizar minería informal. Lo que se ha hecho también con este decreto legislativo es modificar los artículos 314, 314 y 314E del Código Penal. Lo que se establece en el 314 es la responsabilidad del funcionario público por el otorgamiento ilegal de derechos para realizar actividades de minería informal, así como también establece la exclusión o reducción de penas en caso de los mineros informales puedan entregar información oportuna y veraz para que se pueda detener estas actividades de minería informal. El último decreto legislativo que pasamos a analizar es el decreto legislativo 1103. Este decreto legislativo establece medidas de control, fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que son utilizados en la minería ilegal. Se señala además en este decreto que los insumos químicos bajo fiscalización son el mercurio, el cianuro de potasio, el cianuro de sodio y los hidrocarburos como el diésel, la gasolina y los gasoles. De acuerdo a esta norma, el sistema de control será implementado por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, el cual fiscalizará el ingreso, permanencia, transporte, traslado y salida de los insumos químicos en todo el territorio nacional, así como su distribución. Por ello, sólo se permitirá el transporte o traslado de estos insumos químicos a través de rutas fiscales que serán diseñadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con la propuesta de la SUNAT. Cualquier persona que no siga estas rutas de transportes establecidas estará incurriendo en delito. Bien, estimados amigos de TV Municipal, será hasta otra oportunidad con el análisis de normas relacionadas a las municipalidades. Esto es todo por hoy, nos volvemos a ver en la siguiente edición de la TV Municipal. Recuerde que para ampliar la información sobre las noticias, puede visitar la página web de Remurpe, www.remurpe.org.pe. O si desea escribirnos sobre alguna actividad que se da en su distrito, puede escribirnos a comunicaciones, arroba, remurpe.org.pe. Gracias.